¡Sherlock! Adiós, John. ¡Sherlock! Nos incitasteis a pensar que Sherlock era un farsante, tú y Donovan. Por vuestra culpa acabó muerto y así sigue. Exhaustivas investigaciones policiales se demostró que, en efecto, Richard Rook era creación de James Muriarty. ¿Vuelves a Baker Street? Sherlock Holmes. Gracias. John, ¿lo has visto? Sí. El tabaco mata. Te estás relajando, traja. ¿Geney? Greg. ¿Usted es? ¿O sí? Dios. ¿Tanto no? ¿Se mató? ¿Se tiró de una frutilla? No. ¿Está muerto? No, lo he comprobado. Resumiendo, ¿de verdad te lo vas a dejar? Vaya tela. ¿Dónde está un Yolanda? ¿Qué pasó en Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. Y no estás, y no estás, Yolanda. ¡Eh! La emoción de las persecuciones, el corazón a cien por hora, los dos solos contra el resto del mundo. Se la de... Cervezas, por favor. ¿Pintas? 443,7 mil litros. Una boda, en mi racional opinión, no es más que una celebración de todo lo falso, lo falaz, lo irracional y lo sentimental de este mundo achacoso y de moral relajado. Hoy rendimos homenaje al verdugo de nuestra sociedad y con el tiempo de toda nuestra especie. Pero bueno. ¡Taxi! Tengo tus datos de contacto, estaré pendiente de ti. Eres un maldito psicópata. Sociópata bien integrado. Con tu teléfono. ¿Qué es lo que tiene el ojo? Gusanos. Mola. Que sí, día más grande y más importante de un tío. Bueno, que sí, que sí. Me temo, John, que no puedo felicitar. Todos los sentimientos, y en especial el amor, se oponen a la razón pura y fría que yo antepongo a los demás. Todos los sentimientos, y en especial el amor, se oponen a la razón pura y fría que yo antepongo a los demás. Todos los sentimientos, y en especial el amor, se oponen a la razón pura y fría que yo antepongo a la razón pura y fría que yo antepongo a los demás.